Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues yo aquí otra vez saludándolos y para platicarles la dinámica que vamos a realizar en esta semana o los juegos que vamos a hacer en esta semana. Tengo que, algunas cosas como evitarlas porque si no el video sería muy largo. Recuerden que tienen que hacer la parte principal, el inicio de la clase de educación física que es hacer su calentamiento, después hacemos el juego o lo que haremos a trabajar en esta semana y al final acuérdense hacer ejercicios de respiración o de flexibilidad, está bien, ¿va? Entonces les explico el primer juego que vamos a hacer hoy. El día de hoy vamos a hacer algo que se llama Buscaminas. Sus papás deben de conocer el juego. Este juego va a ser por niveles. Para poder hacer esto necesitamos crear como las celdas o los lugares en donde ustedes tienen que saltar y no caer en una mina. En este caso, yo por ejemplo lo hice con masking. Yo en el piso hice columnas y filas utilizando masking. Si ustedes se acuerdan, jugamos algo muy parecido cuando luego nos quedamos en el salón, pero utilizo aros. Si no tienen masking, no tienen aros, pueden utilizar hojas o pueden utilizar cuadritos o en fin, ustedes pueden desarrollar su creatividad para poder crear su campo de juego, ¿va? Ahora, esto va por niveles. Por ejemplo, si se fijan, aquí está el nivel 1 y en cada nivel hay diferentes bombas. Si ustedes caen en donde está la bomba, pierden y se tienen que regresar y lo tienen que seguir haciendo hasta que caigan en un lugar en donde no esté la bomba para poder llegar al final. El que logre llegar primero es el que gana. Por ejemplo, yo lo hice así. Este es el nivel 1, el nivel 2, que es más complicado, el nivel 3, que son un poco más complejos. Yo lo hice así, pero bueno, ustedes pueden utilizar una hoja de cuaderno y con lápiz o con pluma a realizarlo, ¿va? Le dicen a sus papás que les pongan la dificultad que ustedes consideren que pueden realizar, ¿ok? Bueno. Bueno, chicos, ellos son mis colaboradores, ellos nunca lo han jugado a este juego, pero quería que fuera así y no les he explicado para qué. Ustedes vieran más o menos cómo sería. Bueno, chicos, hagan de cuenta que en cada cuadro, en uno de los cuadros, puede haber una bomba. Si ustedes saltan y caen en la bomba, pierden y se regresan. El primero que logre llegar al final sin pisar las bombas es el que gana. ¿Va? A ver, tú empiezas bajo. No, no, la verdad está. Ahora sí. Salta. Eso. Ahí puedes seguir. Es de uno en uno, por fila. No puedes saltarte las filas. Ok. Sigue. No, ya te brincaste la fila. Te dije que no podías saltar una fila. Regrésate hasta atrás. Vas tú. Ahí no hay bomba. Puedes seguir. 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 ¡Pum! Bomba. Regrésate. Puedes seguir. Ahí no hay bomba. 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 Hay una de bomba Hay una de bomba ¡Bum! ¡Lo explotaste! Ok, alto ahí Muy bien chicos, este es el nivel 1 Si se fijaron solamente hay una mina Por nivel Vamos a imaginar que uno de ellos ya llegó Que ya llegó al final Y ahora vamos a pasar al nivel 2 En el nivel 2 ya hay dos minas Por cada fila Entonces solamente uno de los cuadritos No va a tener mina ¿Va? A ver, vamos a intentar Vas, vale, ahora empieza Ya es diferente ¡Bum! Bomba ¡Bum! Bomba No hay bomba ¡Bum! Bomba No hay bomba ¡Bum! Bomba No hay bomba ¡Bum! Bomba Ok chicos, salta Bueno, a ver, intenta No hay bomba, no hay bomba ¡Bum! Bomba No hay 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 bomba ¡Bum! Nuestra vez Tres, cuatro, cinco, cinco Puedes seguir ¡Bum! Bomba ¡Bum! Bomba ¡Bum! Bomba Ok chicos, ya Hasta ahí Bueno, dije Este fue Un segundo nivel Y por ejemplo Yo quería Un tercer nivel En donde puede haber Una fila Con tres bombas Entonces ahí sí Tendrían que saltar Una fila completa Para poder superar El nivel Ahora bien Con estos chicos Ustedes no solamente Trabajan en la cuestión física Sino también En la habilidad Del pensamiento Y pueden competir Con sus papás O entre ustedes mismos Ver si logran Pasar hasta el siguiente Y pasar Primer nivel Segundo nivel Y volversemos pro ¿Va? Esta sería la primera actividad De uno de los días Que tenemos que trabajar